Hola chicos, estamos de nuevo y esta vez vamos a fijar a que mi hermana es mi mamá. Sí. Ok. Bueno, vamos. Bienvenidos. Antes de iniciar con el video, les invito a suscribirse y a darle like. Comencemos. Mamá, hace mucho que no estamos en una casa. Sí, es la de Martín, la de tu mamá. No, no es la de Martín. Mamá, tengo hambre. Sí, a ver, aquí ahora será nuestra casa. Ok. A un lado de... ¿Ya la construiste? Vamos mamá. Voy a ir a ver a Martín. No es Martín, Frida. No es Martín. Mamá, ¿dónde estás? Aquí abajo, en la casa. Ven mamá, entra. ¿Te puedes quedar quieta, mamá? Sí. Lo que tú quieres puedo hacer. Ya. Vámonos para arriba a darme, hijita. No, no, no puedo. ¿Me llevas cargando? No puedo, hijita. Llévame cargando. No puedo. No puedo. Ya subí. Ah. Te desespero con cuidado. Sí. Vamos. Un besito aquí, te espero. Ah, mamá. Ah. Te dije que no te caí. Nunca me dijiste eso. Tranquilo. Mamá, duérmete. Sí, ya me duermo, hijita. Hay otra cama. Aquí estoy. Qué rico, me estoy dormiendo. Mamá, ya me voy a la escuela. Necesitas tu comida, póntela. Está bien, me pongo mi comida. A ver, ¿dónde está? Y también tu celular. Por si, por si. Has asistido tu tarea mal o buena. Está bien, me llevo mis libros también. Bye, mamá. O te ha pegado. Bye. Me voy a ir en mi patina. Yuhu. Y me dices si te portas bien o mal, ¿eh? Sí, sí. ¿Puedo ir a la escuela? Mientras la tele. Nunca sé lo que hace mi mamá cuando yo no estoy. Seguro se relaja viendo la tele. Sí, 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 sí. Me la juego viendo la tele. Bueno, ya estoy, ya estoy. ¿Qué está pasando? La alarma suena. La alarma. Mejor me escondo. La alarma. Escúndete, escúndete. Sí. Mamá, te estoy llamando. Hola, hijito. ¿Cómo estás? Mamá, están atacando. Por favor, ven a buscarme a la escuela. Sí, ya voy. Sí, ya voy, hijito. ¿Dónde estás? Sí, yo me voy con mi patín. Voy abajo. Comigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, ya voy. Sí, ya voy. Ya tengo mi auto. Yo voy, yo voy, estoy abajo Mamá, 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 mamá Vámonos No sé cómo se maneja Toma Mamá, vámonos Sí, es que me chocé Al parecer es muy tonta conduciendo, mamá Sí, es que lo siento muy confusión De pronto Vámonos Hijito ¿Qué es que hay en nuestra casa? Vámonos, mamá, vámonos Métete, métete Mamá, vámonos, vámonos Vente, hijo ¿Quieres hacer una película de terror aquí? No, mamá ¿Me da la luz? No ¡Mamá! Vamos arriba Mamá, ¿están robando otra vez el banco? Vamos arriba de la casa ¿Están robando otra vez el banco? No, no, no Duérmete, mamá Duérmete, mamá No importa el banco Ay, a ti Hijito, Tim Vamos a apagar la luz ¿Quieres? No, yo la apago Tú quédate ahí ¿De dónde se apaga? Diez años aquí Y todavía no sé dónde ¿De dónde se apaga la luz? Y aquí Mira ¿Está ahí? Ah, ok Vérmate, mamá Sí Al día siguiente Mamá, ya es del día Levántate Sí, prende la luz Vamos para abajo Me tengo que ir a la escuela Sí, ponte Bye Ya me tengo Ya tengo todo Ya tengo todo Mi comida, todo Ya lo tengo, mamá Bye Bye Mientras voy a ver a telejito Sí ¿Te llevaste mi auto? Sí Ay, mamá Me llevo tu auto Porque Ya soy demasiado viejo Para ir en bicicleta En bicicleta grande Porque eres pequeñito ¿Verdad? No Ya soy grande Mamá Bye 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 Voy a comer Mientras Veo la tele Mucho relajo Tan bueno Voy a comer Voy a comer Mío Voy a mi hijito Le compré Voy a ir al tienda Hijito, hijito Hijito, te hablo Te estoy hablando ¿Mamá? Sí, es que sumó la alarma Tiene acá casa Ahorita voy, mamá Y también te compré una pelotita para que jugues conmigo, ¿eh? Mamá, te quiero decir algo ¿Qué? Ya no soy estudiante Ahora soy una Ahora soy Un Policía Policía, ¿me tienes que matar? No, tranquila, mamá Ya soy un policía Entrenado para hacer esto ¿Pero no me vas a matar porque eres Porque soy tu mamá? Claro que no Bye Bye Y también te compré una pelotita para que jugues Yo ya no juego con pelotas, mamá Aquí está adentro de tu pelotita Muy bien Ahora me voy a vestir como un verdadero policía ¿Cómo salgo de la casa? ¿Mamá? Sí No salgas de la casa, es muy peligroso Pueden haber muchos criminales por ahí Está bien Bye, mamá Debo de combatir contra el time Sin que mi mamá se interponga en mis planes Ay, no me he muerto Ay, ayuda Me he muerto ¡Mamá! Hijita, te estoy hablando Me he muerto a un lado de la puesta Ven acá a casa Voy, mamá 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 Alguien quiere entrar a la casa, hijita Una persona pequeña Se está incendiando la casa, mamá ¡Levántate! No, estoy muerta Alguien Acéptalo ¡Vámonos! Te vamos a irnos, mamá Esa casa ya no es nuestra Te voy a llevar al hospital ¡Aguanta! ¡Aguanta, mamá! ¡Aguanta! Ya no puedo Ya me muere ¡Aguanta! No aguante Ya me muere ¡No vas a aguantar! He pasado toda mi vida contigo Estoy aguantando, hijito Estoy aguantando ¿Dónde ir a la enfermería? Rápido Ya lo vi No, no, mamá No te vas a morir Ya, mira Hermano, hermano Mira ¿Dónde vas a...? Mira Allí Mira Hermano No, mamá No puedo ver Te tengo que llevar rápido ¿Qué? Puedo ayudar a mi mamá, señora Mamá, no te tires No me tires Acepta mi invitación Aquí pícale Aquí está la enfermera, hijita Mamá Súbete a la cama rápido Súbete Ya No, mamá No, mamá No, mamá Lo siento Mamá Por favor Aguanta Tente Doy esta pelotita Para ti Los enfermeros No están Me ayudando Tengo que irme, mamá Tien, hermano Otro Volveré a visitarte ¿Qué te pasó, hijito? Mi cara Mamá Algo le pasó a mi cara La siento muy mal Yo creo que fue con el incendio Hijito Ya me morí No, mamá No Yo no estoy contigo No puedo ser contigo Tienes que buscar a otra mamá Que te cuide No 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 Ya lo hables Ya lo hables Ya estoy viva Hijo Hijo Ya estoy viva Hola, hijito Ya estoy viva Mamá ¿Eres tú? Sí Soy yo ¿Por qué te estás preguntando? Hijito, mira Ven, 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 hijito Espera Creo que he tomado otro camino Persígueme ¿Dónde yo voy? No, mamá Creo que he tomado otro camino ¿Dónde yo voy? Que no es el camino de la paz Aquí son los policías Calle este, mamá ¿Puedo hablar un momento? Sí Creo que he tomado otra decisión Ya no seré, ya no seré policía Lo siento, hijito Ya no puedo vivir en esta familia Porque si me muero Ya no puedo vivir en esta familia Lo siento, adiós Tengo que buscar otra casa para mí Que no sea mío hijito Ahora tenemos que vivir en nuestra casa Que está quemada Lo siento Tendrá que vivir solo Solita Ay, me está pasando algo Seguro fue por lo que he matado Ay, ahora soy un demonio Me abandonas como si nada Ay, yo sé Y ahora, yo te lloro Tú ya no estarás conmigo Me está pasando algo Soy un poco del color otro Me está pasando algo mal Más malo Me abandonas como si nada Yo hice muchas cosas por ti Y así es como me lo agradeces Abandonándome Me estoy convirtiendo en tu color Aseguró yo soy un asesino Como tú te quemaste Ay, me está pasando algo Mi cabeza es de otro color Mamá Mi cabello es de otro color Hijito ¿Dónde estás, mamá? Mi cabello es de otro color Soy un demonio Tú nunca serás un demonio Soy un demonio Nunca volverás Nunca serás un demonio Si no tienes esta cara Si no tengo esta cara ¿No soy un demonio? No Y si no tienes nada de esto Eso Si no tienes nada de eso Eres un simple humano Que merece morir Será mejor que corras Mamá Porque llevo tu perdición Espera No puedo elegir esta cosa Corre, mamá Ay, no Me dice que me quiere Que me voy a salir Me dice eso Que me quiero salir Hasta aquí terminamos, amigos No olviden dejar su like Suscribirse Y comentar Bye